Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro, viajo hasta la capital de la República Mexicana con la doctora Lorian Jiménez Tibi, colaboradora de este espacio, experta en esta materia, por supuesto, de investigación, atención con, pues, las voces que hablan de la pandemia con datos duros. Doctora Lorian, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lorian? Muy muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, Lorian, gracias por aceptar platicar con nosotros. Se acaba de anunciar hace unos momentos que, bueno, pues, el uno de octubre arranca, bueno, pues, esta base de datos, esta, vamos, confirmación de todos los niños que tienen una comorbilidad en México para iniciar con la vacunación a más de un millón de criaturas en este país. ¿Qué opinas, doctora? Bueno, creo que en principio es positivo saber que van a ver va a haber alguna cantidad de niños o de menores de edad, vamos a decir que van a ser vacunados, ¿No? Pero me parece que es es un esfuerzo realmente incompleto, es un esfuerzo parcial, es un esfuerzo que no va finalmente a ser suficiente. Para empezar, cuesta mucho trabajo entender por qué decidieron sobre el la cifra un millón, ¿Por qué un millón de niños y no más, ¿No? O sea, o no de niños, hay que hablar de menores de edad, ¿No? En este caso serían de doce a a a diecisiete años los que son elegibles para vacunarse. Entonces, este, ¿Por qué exactamente un millón? ¿Por qué no un millón y medio? ¿Por qué no dos millones, ¿No? Es decir, hay mucho más que un millón de menores de edad en este país, y ¿Por qué decidir sobre un millón? Cuando no se tienen realmente bases de datos para decirnos exactamente cuántos niños eh diabéticos hay en este país, cuántos niños en realidad con comorbilidades como eh obesidad, diabetes, de POC, y otro tipo, otro tipo pues de enfermedades que los colocan en este en este grupo de personas de alto riesgo, ¿No? Entonces, ¿Por qué un millón exactamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y y esta situación de tenerse que registrar y todo lo demás, pues si se registran, ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Para empezar, y y y creo que finalmente la pregunta más importante es saber de los de los menores de edad que tenemos en el país, ¿Cómo van a elegir al al millón privilegiado que va a recibir la vacuna, ¿No? El gran tema es que se aprecia justamente así, un millón que bueno pues no queda muy claro en función de qué se explicaba hoy por parte de bueno pues las autoridades federales, que va a ser en función de la gravedad de la comorbilidad que presenten, sí, pero si así se hacen las cosas, yo no soy médico, pero me imagino que tardaría un largo proceso en determinarse en la gravedad de las comorbilidades de cada criatura, imagínate llegar a ese millón. Bueno, bueno, es es este es es realmente ridículo pensar en términos de la gravedad de la comorbilidad, entonces necesitan médicos que determinen esto, ¿No? Es decir, no se puede eh un padre de esa familia, una madre de familia, como decir, o si mi hijo tiene eh diabetes, ¿No? Que que todo más grave está mi hijo comparado con otros ya niños diabéticos, ¿No? Eh en términos generales además, vamos a decir, los niños con o los médicos de edad con diabetes tipo uno, pues son una población de muy muy alto riesgo, pero rara vez están eh descontrolados, es decir, que sí llevan un control de su comorbilidad, ¿No? Esto significa que que califican o no califican para ser vacunados, porque porque llevan el control de su diabetes, ¿No? Es es realmente muy ilógico lo que se está diciendo, ¿No? ¿Qué tanto más grave es un niño con diabetes tipo uno en comparación a otro? Y si ambos llevan su enfermedad controlada, ¿No? Y si la llevan controlada, entonces ya no son elegibles para para vacunarse, aunque siguen siendo de muy alto riesgo, eh, llevando su enfermedad incluso controlada, pues, no sé, parece muy muy este absurdo, parece que es un absurdo, ¿Verdad? Eh, este esta situación de 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 querer evaluar qué comorbilidades o qué niños tienen ciertas comorbilidades más graves que otros, ¿No? Doctora. Por ejemplo, ¿Cómo van a decidir este en base a cómo hacen que en el los índices de masa corporal a ver doctores que evalúen esto? Sí, parece parece este muy difícil hacer este este evaluación así. De acuerdo, doctora, déjame te pregunto, en función de esta circunstancia, de estas condiciones que se están planteando desde las autoridades federales, pues nada, que tenemos el invierno ya prácticamente sobre, pues, sobre nosotros, estamos a unos cuantos días, semanas, de hecho, el frío ya comenzó a notarse, los frentes fríos entraron esta semana, tenemos cincuenta y seis por delante. La cuarta ola la ves a la vuelta de la esquina, ¿Así la ves tú, Lorian? Pues, creo que en este en este preciso momento es muy difícil predecir eso, es decir, los modelos matemáticos no están ahorita pudiendo predecir si en llegamos hasta aquí en el descenso de la tercera, y aquí pudiera empezar a ver un un repunte hacia una cuarta ola, vamos a decir, o o cómo va exactamente o cuándo podría empezar a darte. Lo que sabemos es que sí estamos en un riesgo alto, hay varias situaciones que nos ponen en un riesgo muy elevado de tener un cuarto repunte o una cuarta ola, si le quieren llamar de esa manera, ¿No? Uno es de desde luego lo que en nuestro país nunca se ha tenido realmente un seguimiento, un un control como tal, una estrategia de control implementada para detener la propagación del virus, la propagación de la enfermedad. Eso quiere decir que realmente las olas que hemos tenido han sido consecuencias simplemente un agotamiento momentáneo en la transmisibilidad del virus en diferentes regiones del país, que desde luego esto pues es temporal y después vuelve a ascender. Entonces, desde ese desde esa perspectiva, pues tenemos, estamos siempre en una posibilidad de un repunte o una nueva ola. Nos viene como bien lo acabas de señalar el invierno. El invierno es una temporada particularmente complicada porque la gente tiende a encerrarse más, a buscar los sitios cerrados, a ventilar menos los espacios por el descenso en las temperaturas. Esto hace mucho más fácil la transmisión del virus y vuelve el invierno muy complicado en este sentido para controlar el control de la pandemia. A un lado, aquí en invierno, pues, desde luego que tenemos la eh eh coincide con la temporada de los virus respiratorios estacionales. Entonces, esto más el exceso de movilidad que tenemos en este momento por el retorno a clases, por eh la comunicación tan peligrosa que se da desde nuestras autoridades, que es que la pandemia ya va de salida, que ya se terminó, o que se está terminando, y esto no no necesariamente es cierto. En nuestro país no se ha vacunado a una proporción suficiente de la población para realmente detener o incidir sobre el control de la pandemia como tal. Entonces, no se puede saber si la cuarta ola vendrá eh en las próximas semanas, si esto llevará un mes o más, o cuándo exactamente, pero sin duda estamos en muy alto riesgo de que se dé esta cuarta ola de la pandemia en nuestro país. Deja un mensaje, doctora Cires San Gentil, al auditorio que aquí en Puebla y en la región te está escuchando, desde luego en función de todo lo que nos has explicado esta mañana, la importancia de que comprendamos de que pues con toda franqueza, vamos solos. Sí, 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 vamos solos, pero solos también en nuestras acciones son muy importantes en términos de cómo podemos no solo protegernos en lo personal y a nuestras familias, sino cómo podemos impactar sobre el progreso y el avance de la pandemia. Es muy importante lo que cada uno de nosotros hace, queriendo decir que independientemente de los mensajes equivocados o no que se tengan por parte de las autoridades, lo que sí necesitamos entender es que lo que hacemos cada uno de nosotros es importantísimo o repercute de forma muy importante en cómo la pandemia va progresando. Necesitamos procurar la ventilación de los espacios cerrados y el utilizar el cubrebocas, cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, todo el tiempo que estemos fuera de casa. Esto, estas dos acciones de la ventilación y la utilización correcta de cubrebocas de buena calidad, pueden juntos ayudar a que disminuir, a que podamos ayudar a la disminución en la transmisión de este virus. Eso es lo más importante que podemos hacer hoy por hoy y debemos seguir haciéndolo, ahorita con la vacunación, desde luego. Muy bien, doctora Lorian, pues te mandamos un fuerte abrazo, ahí a la capital del país, por supuesto la recomendación, pues la hacemos igual a todos nuestros colaboradores, síguete cuidando, cuídate mucho, que estamos todos en en la misma frecuencia y en la misma circunstancia. Te apreciamos muchísimo tu colaboración, Lorian. Gracias, doctora. No, no hay de qué, al contrario. Muchas gracias, buen día. Hasta pronto, Lorian Jiménez Fibi, que es justamente nuestra, bueno, pues, una de nuestras especialistas, colaboradora de este espacio, es, bueno, pues, una de las voces más críticas, justamente, del manejo de la pandemia en esta República Mexicana, pero también hace, vamos a, hace y ha hecho señalamientos a otros países de Latinoamérica. Vamos a la pausa.